Se va Y de la muerte Con una patena El clavo de falsas cadenas Se cree que le agarra Pero no se suelta Aferna la noche y el día El esclavo venciando Para un procederla Se fue Con su caballo Entre los peligros No sé Si aquel día la muerte había elegido Yo leo En ver la cara de aquello No me puede no haber venido Se fue Con su caballo Entre los peligros No sé Si aquel día la muerte había elegido Yo leo En ver la cara de aquello No me puede no haber venido No me puede no haber jolad No me puede no haber venido En ver la cara de aquello No me puede no haber venido No me puede no haber venido Aформido En ver la cara fue Y yo leo Se siente un extraño silencio, una falsa apariencia de tranquilidad La nube negra se acerca anunciando el fracaso, la fatalidad Recuerdo miradas perdidas, gritos de lamento, ay Señor te lo llevas Testigo de aquel sufriento que va bien por siempre y en el beso te quedas Se fue con su caballo entre los peligros, no sé, se ha cambiado la muerte a mi elegido Lloré, que no es la cara de aquellos niños, cuando mi padre no ha venido Se fue con su caballo entre los peligros, no sé, se ha cambiado la muerte a mi elegido Lloré, que no es la cara de aquellos niños, cuando mi padre no ha venido Lloré, que no es la cara de aquellos niños, cuando mi padre no ha venido Lloré, que no es la cara de aquellos niños, cuando mi padre no ha venido El comercio es un lato, y se debe de ser un buen, que no es la cara de aquellos No hay nadie, ni siquiera, ni siquiera Los niños, son los niños, son los niños, son los niños, porque no es un manつa